Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerca la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce nueva presa Donde esperen la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara La entrañable transparencia De tu querida presencia 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 clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante, Che Guevara.